¿Pero tú sabes lo que pasa en Sevilla? Hay dos religiones, la de Roma y la de Sevilla. Esta no tiene nada que ver con ninguna. Y este niño año y pico, cuando vi aparecer al Cristo, el corazón se le iba a salir. Tú, 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 tú. Yo sin ella no hubiese podido soportar todo lo que me estaba pasando porque era una soledad tremenda. Simplemente era yo, ella y yo podía ser yo. Si todo va así, de padre a hijo, de abuela a nieto. Como te ligaba, por los dos chinos de la calle, esta vieja toda la mariquita, por ibas en buscadurias. Ha quedado muy mona, la verdad, la vida ha quedado muy dulce. Y esta roca que es una locura. Una contradicción el ser maricón y estar dentro de las cofradías en absoluto. Al contrario. Bueno, la única mujer que ha ido al estadio olímpico y lo ha llenado, Madonna y la Macarena. Más delante una mariquita dice, viva la Virgen de los Dolores. Y hasta nosotras mismas decimos, cuidado, marico, el número que está dando. Lo que es la imagen, la forma de vestirla, joya, el bordado, jazz, mama, world, bitch. Tú estás mirando algo y de repente te formas una masa, que esa masa es la cosa. Yo lo que siento es una aparición mariana. Yo me dedico a esto porque primero fui mariquita con frades, sino no me dedicaría al teatro. Dentro del gremio, la verdad, las cosas como somos, hay tanto arte. No es que vale, ahora yo acepto llevar la etiqueta que tú me pones. O sea, vale, maricón, pero maricón significa que ponemos en cuestión todo el sistema este. Esta es la Macarena, esta es mi madre y esta soy yo.